de regreso con más de al punto señores tenía años que no se presentaban estas cifras tan escalofriante en materia del déficit del sector eléctrico el año 2018 cerró con un déficit nada más y nada menos de 740 millones de dólares en el sector eléctrico producto de las alzas presentaba en los derivados del petróleo en el barril de petróleo recuerdo muy bien amables televidentes que del mes de septiembre para cada que venimos como país descansando un poco de las alzas obtenidas en los precios del barril de petróleo el estado dominicano pues sin duda alguna ha tenido que buscar mucho dinero para garantizar el servicio eléctrico aún con su deficiencia y aún experimentando dentro de esa deficiencia mejorías importantes recuerden muy bien el accidente que se produjo en septiembre octubre si mal no recuerdo con la principal planta de generación eléctrica del país del grupo AES que sacó de circulación no sólo los 315 megavatios que genera AES sino la energía eléctrica que genera el parque de generación de los minas un déficit bastante significativo lo que obligó al estado dominicano a la gestión del licenciado rubén jiménez bichar al frente de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales cede ee ee buscar de donde no había gestionar que incendieran plantas eléctricas de alto consumo y de alto costo de generación 740 millones de dólares que muy bien podían haberse invertido en algo más productivo para el país como son el reforzamiento del sistema educativo como son la formación técnico profesional de jóvenes la construcción la conclusión de la construcción de los hospitales que tanto necesita la población no pudiente del país esto sin duda alguna en el 2019 no va a ser igual porque en 2019 vamos a recibir la inyección de energía eléctrica de mucho más bajo costo entrará en operación dios mediante en este primer semestre del 2018 las dos unidades que conforman la central termoeléctrica punta catalina 600 más de 660 megavatios estarían en línea a bajo costo esto le dará al país al estado dominicano poder de negociación con los generadores eléctricos que se aprovechan de todas las vicisitudes ustedes saben que esa salida de AES Andrés Danilo produjo sabe que pescar en mal revuelto así es pescar en mal revuelto plantas que no se incendían y hacía mucho tiempo como la de Monterrío una que hay por allá abandonada en Puerto Plata tuvieron que ser encendidas eso produjo que el déficit que se tenía proyectado en alrededor de quizá 400 300 millones de dólares se disparara 740 millones de dólares esperemos pues que felizmente entren en operaciones las unidades de la central termoeléctrica punta catalina entren en línea las unidades que están previstas entrar por energía renovable eólica y solar y entre en línea más energía eléctrica a través de las pequeñas centrales hidroeléctricas que maneja muy bien la UER la unidad de electrificación rural y suburbana que dirige eficientemente doña telma eusebio danilo paulino esto representa una desgracia para el estado dominicano esa gran inversión 740 millones de dólares inversión no gasto eso se quemó un gasto increíble eso no inversión eso se gastó se quemó esa inversión que dice el estado en subsidio es demasiado dinero hoy usted sabe lo que se puede hacer con ese dinero para el beneficio de los productores para el beneficio de la gente que vive que se yo en la orilla de los ríos en la república dominicana principalmente de los ama entre otras cosas eso se podría aportar también para el sistema de salud para el sistema educativo aunque tenemos un 4 por ciento y ahí se está manejando una gran cantidad pero óyeme tú hablar en república dominicana de esa cantidad un país que lo que tiene como presupuesto son 810 mil millones de pesos 600 cuántos millones 740 millones de dólares traducan eso a peso es decir el país no puede seguir haciendo este tipo de inversión por eso es que hay que fomentar por eso es que hay que apoyar el proyecto de punta catalina eso hay que agilizarlo lo más pronto posible ahora no queremos que hagan las cosas mal hechas para que después tengamos que estar reparando e invirtiendo pero se necesita 37 mil 37 mil millones de pesos 37 mil 740 millones de pesos y danilo medina sacó de la barquita vayan a ver la gran cantidad que sacó y lo llevó por menos de 5 mil millones de pesos 4 mil millones 4 mil millones de pesos imagínense usted el gobierno con la disponibilidad de ese dinero para sacar que lo amerita ya la gran mayoría de la gente que viven en la ribera de río y en otros y en otros ríos como el de río ya que del norte de santiago vaya ahí para que usted vea en la parte media alta de la cuenca del río ya que del norte ahí si hay mucho hay pero por la parte donde le dicen bellavista ahí viven una inmensa cantidad aunque lógicamente aquella vez que se llevó el río bajó con gran presión cuando soltaron la presa se llevó una gran cantidad de casa y el gobierno no permitió que allí se construyeran casa mejor que en ese entonces el ministro era de medio ambiente era Jaime David Fernández Mirabá pues bueno a Jaime le encantaba sembrar muchos árboles así bien en conjunto para formar pequeños bosques entonces allí se formó un gran bosque donde hay muchos roble caoba entre otros árboles endémicos de la República Dominicana entonces lo que quiero decir ya para culminar con este tema hay que apoyar a que se termine punta catalina ese es el proyecto que va a permitir que el estado no siga invirtiendo esta gran cantidad de dinero eso solamente fue en el 2018 740 millones de dólares oh dios se tenía proyectado gastar el subsidio eléctrico porque el año 2017 2018 fue de alza en los precios del barril de petróleo se tenía proyectado 500 millones de dólares como déficit como el déficit y se elevó producto del accidente que se produjo ahí 240 más 240 más 200 comprando la energía cara a una que representó un 48 por ciento más de lo presupuestado 48 por ciento más de lo presupuestado señores es sumamente exagerado sumamente exagerado esperemos que en este año la balanza la balanza entre compra de energía venta de energía cierre con un déficit más cerrado producto de lo que hemos dicho tanto danilo paulino como un servidor de la entrada en servicio de la central termoeléctrica punta catalina de más energía barata y sin uso de combustible del área de la renovable que hay un proyecto la entrada de más de 200 megavatios que pueden entrar casi seguro en este año 2019 y si le sumamos los 660 aproximadamente que aportará punta catalina estamos hablando de que posiblemente entre en línea alrededor de 800 casi 900 megavatios a bajo costo que sería altamente saludable más para el país más lo que se prevé en que van a entrar el año que bueno ya este año en el año 2019 por los proyectos de energías renovables que quedaron pendientes de inauguración por ejemplo alguien me llamaba ahora mismo que está ahora mismo en la línea noroeste que se está construyendo un parque eólico ahí no recuerdo cómo le llaman la comunidad y él me preguntaba el por qué están paradas las aspas por qué no se mueven y yo le dije que todavía están frenadas porque no ha concluido el proyecto y además sólo ponen en funcionamiento cuando se inaugura entonces se prevé que para este año solamente de energía renovable en la república dominicana entre en 200 megas exacto 200 megas imagínense usted 200 megas de energía renovable más 600 y pico que va a aportar o sea nosotros es decir que vamos a tener vamos vamos a tener un excedente de energía podemos vender la energía haití pero hay que vendérsela como la venden en los barrios pago por adelantado pago por adelantado no se le puede fiar energía yo pienso que este año debió haber sido de atención mi amigo rubén jiménez amigo personal próximo ministro de energía y mina de la república dominicana el año 2019 debió haberse declarado en el sector eléctrico sabe que como año de la generación año de la generación eléctrica porque es el año que más energía va a entrar de manera simultánea este año 2019 ya lo que ha dicho danilo lo que yo he dicho significa que alrededor de 900 megavatios entrarían en un solo año una cifra récord en materia de generación eléctrica de la república dominicana vamos a la pausa danilo y regresamos en breve con más de al punto y y ¡Gracias!